Edwin Luna y la Trasca Losa de Monterrey están con nosotros en hoy. Es la Trasca Losa de Monterrey. Quiero que tú sepas que ya no te quiero ni estando borracho recordarte el fuego. Fuiste un pasatiempo algo no importante no sufro tu felicidad fácil olvidarte quisiera gritar yo no soy un hombre muerto me va mejor sin ti si crees que te mielo y te amo todos los días pues fíjate que sí lo que quiso gritarte es que siempre serás el amor de mi vida chiquitita es la Trasca Losa de Monterrey quisiera gritarte en la cara tengo a otra y la verdad es que lo haces mucho mejor que tú no te necesito y él te dijo que te amo y que sigues siendo tú la dueña de este corazón eso no es cierto yo no soy un hombre muerto me va mejor sin ti si crees que te mielo y te amo todavía pues fíjate que sí no soy un hombre que te amo me nada tot Locked you I I I I I Gracias.